Este es el panorama en algunos mercados municipales ubicados en el norte de Quito. La mayoría de sus puertas están cerradas, solo se permite el ingreso por dos de ellas y quienes acudan deben portar su cédula y utilizar mascarilla y guantes. El efecto como comenzamos el día de hoy, hubieron personas que llegaron sin su documento de identificación desconocían también de la medida. No se les pudo dejar entrar porque realmente las disposiciones hay que ser estrictos y hay que cumplirlas. Es que desde hoy entró en vigencia la regulación del ingreso a los mercados de la capital de acuerdo con el último dígito de su identificación. Los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados números pares y domingos impares. La ciudadanía considera que esta es la mejor forma de prevenir el contagio de coronavirus. Está bien porque si no ahí evitamos aglomeraciones y tomando las debidas precauciones para precautelar mi salud y la salud de mi familia. Si no tomamos unas medidas drásticas, se complica el país. En el mercado Santa Clara, sus pasillos lucen desolados y oscuros. Es que solo 30 de los 240 puestos están abiertos, pues la mayoría de comerciantes son adultos mayores. Algunas compañeras han mandado a las hijas a terminar su producto, los han ido llevando. Y el giro, alimentos preparados, hay a 10 días que no funcionan. Recuerde que para evitar la aglomeración, además solo podría ingresar una persona por familia, cuya edad esté entre los 18 y 55 años. Fernanda Ceballos, 24 horas.